El libro es un compendio de su vida artística. El libro empieza en 1982 con su primera exposición individual y termina en el 2022 con la exposición colectiva internacional Watercolor celebrada en Madrid. Hay una primera parte del libro que es la más emotiva y sentimental, escrita por su hija Alicia. Ella lo hace desde el cariño, hablando de su familia, la familia que han formado Sauri y su mujer Antonia. ¿Cómo definir a Sauri? Como dice en el libro, sentimiento, capacidad, constancia, corazón y tiempo. Añadiría que es una persona muy voluntariosa, tiene todos los días la misma rutina, se levanta muy temprano para ir al estudio y ponerse a trabajar. En su trabajo es culto, ordenado, tenaz, reflexivo y como persona es sencillo, familiar, campechano y bueno. Siempre considera que el arte es pasión, es amor y como tal conlleva riesgo cuando te entregas a él. En 1968 su idea de implicarse en la cultura de la provincia donde vive, que es Alicante, ya sabéis que él es de Azumilla, hace que se haga socio de nuestra asociación, en la que está listo con el número 34. Es impresionante el currículum de Sauri. Ha participado en 212 exposiciones en instituciones públicas y fundaciones. 46 son los premios o balardones que ha obtenido. 32 obras en museos, colecciones públicas y fundaciones en las que se puede ver su obra. Quiero destacar especialmente de los más principios de premios de pintura que hay en España es el premio Reina Sofía. A Sauri se le han dado con solo 42 años y es el quinto acuarellista de la historia del certamen que lo consigue. Titulado La alacena de la abuela. Creo que conocéis todos el cuadro. De todas formas, el libro que ha escrito es muy interesante porque no ha metido todas sus obras, pero ha metido 40 fotografías con sus cuadros, además tamaño folio, y explicando cada cuadro. Siempre considera que el arte es pasión, es amor y contar y como tal conlleva riesgo cuando entregas a él. Ay, perdóname, me he repetido. Bueno, ya está, decir, es que me he liado. Decir que en breves palabras yo he querido hacer un resumen porque he leído su libro, me parece fantástico, muy cuidado. Y ahora va a presentar el palmeral, lo va a hacer más extenso. Cuando Sauri me pide que yo le presente el libro, yo le dije, ¿no habrá otro mejor que yo para presentarte el libro? Dice, no, no, tú que eres escritor y estás acostumbrado, lo haces tú. Bueno, vale, yo, yo en el fondo no quería. ¿Por qué? Porque hay que estudiar, hay que trabajar, y yo no tengo ganas de trabajar. No me gusta trabajar. Y estudiarlo, hace una análisis. Y encima ahora viene el examen del libro. Ahora te salen. O sea, que yo, pues ya me dio el libro, yo reconozco que he disfrutado mucho con el libro, porque lo he leído, lo he pasado, me he literado, y tiene las fotografías que tiene. Todavía tengo que decir una cosa, que las fotografías son de mucha calidad, pero los originales son únicos, los originales son diferentes. El libro es una juela coleccionable, el libro es único porque es una tirada única, y el libro, si ahora también lo firma alguno, también lo tiene dedicado. Pero, tengo que decir, Sabri tiene 46 premios de pintura. El 90% de los que estamos aquí somos pintores, y sabemos lo difícil que él hará un premio. Te selecciona muchas veces, como a mí, pues llega y no te selecciona, y no te presenta, y te lía. Yo, a mí me han seleccionado muchas veces, pero, cuando, y premio ninguno. Pero 46 premios, y destaca entre ellos, el de 2006, el premio extraordinario de Reina Sofía en Madrid. Pero es que antes, antes, los cuadros, había que llevar uno a los originales, y el transporte. Y los cuadros de este hombre son de unos 50 por 100, otros más pequeños. Hoy día ya, puedes optar a un premio, por Reina Sofía mismo, por internet, y pagas una tasa, que normalmente son 30 o 40 euros, te inscribes, ellos cobran, y se presentan a mí, y te quedan afuera. Bueno, pues, ahora, entre esos seleccionados, te tienen que premiar. Pues así, hasta 46, porque el hombre ya no, ya, ya, tienen 10 años más que yo, pues tiene 86. Fue en un secretario, pues, lo recordamos. Bueno, y aquí, me quiero parar de su biografía, porque, como es tan terco, se le metió en la cabeza que eso de acuarelista no le, no, 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 cuadraba. Y fue, y le escribió a la Real Academia Española de la Lengua, y le dijo que lo de acuarelista había que cambiarlo. ¿Y cómo se pondría que la Real Academia de la Lengua dijo que aceptaba que los acuarelistas son pintores de las acuarelas? Y tiene razón, tiene razón, porque los que pintamos al óleo, nos tendrán que llamar óleo de oísima, los que pintan a parte de vista, pero en cambio dicen pintores. Entonces, la distinción esa, estos son abajo, los papeles, los documentos y todo eso. ¿Qué? Tengo también que decir una cosa, Jesús. La acuarela está por encima de la pintura normal, es superior. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Lo que no sabemos, nos dedicamos a lo único. Pero, como un árbol allí, va poniendo capas y va tapándolas abajo, va poniendo capas y va tapándolas abajo. En la acuarela no tengo de sentido acá. Aquí tenemos dos acuarelistas que nos dicen de momento, Gerada y Poblador, que ellos saben muy bien cómo es la acuarela. Dos acuarelas que son acuarelas limpias, unos al húmedo y al otro. La acuarela limpia, limpia. Y la acuarela limpia es muy difícil de sacar. Por eso yo creo que, es que antiguamente, fijaros, se creían que la acuarela era un arte menor. Estábamos equivocados. ¿Quién lo decía? Pues lo decían los enemigos de la pintura. Es como lo de la fotografía. Sorolla, que era el suelo de Sorolla, era fotógrafo. Resulta de que él le hacía fotografía y él la pintaba. Pero estaba tan mal visto, porque los compañeros de Sorolla, como Zuluaga, le decían, tú eres, tenían miedo, tú eres un coloreador de fotografía. Y él le sentó fatal, porque no era coloreador de fotografía. ¿Lo que pasa? Lo que pasa es que cuando pintaba un niño corriendo, si tú no tienes una fotografía para hacerlo, no puedes pintar al niño corriendo en la playa, que nunca hacía sorpresa. Pero él nunca reconoció, ¿qué? ¿A qué no se trata? Chauri, aquí, no copia de la fotografía, la interpreta. Y algunas veces, como el del Pozo Negro, cuando hay lo generado detrás, pues lo pega en la fotografía, él va componiendo a lo que le interesa. Lo que le interesa, la cosa es, el imperialismo copia, copia, y lo trae, es que, por eso yo digo, que el Juan, este es el, de tanto que tiene, le dice, bueno, este sí es profeta en su pueblo, porque le hicieron en el Museo de Sorolla, que lo tuvo que cerrar por la obviedad, porque se ve que, tenía que haber impuestos más aparatos para la obviedad, no se lo pusieron, tuvo que, dijo, vaya, pues yo me doy, se ve que en el Estado de la Alcaldesa, la diga, todo, este es el currículo, un extracto del currículo crítico, de los 11 años, dentro del currículo, el equipo ha seleccionado, una parte que está ahí, pero no interesa, ahí no me interesa, extracto de exposición, y desarrollo de profesores, en la exposición nacional, en 1991, ya en 1900, es que tú también, es que también tú eso, la primera, la primera tarjeta postal, la primera tarjeta de Navidad, que hace cuando tenía 11 años, le dieron al colegio un premio, eso fue tu perdición, le daba un premio, llegó a Jumilla, a unos cuantos años, le daba otro premio, se presentó, claro, puede ser que ya esto era un premio, pues sí, eso no es, en 1991, en el buen retiro, en Casa de las Bajas, en Casa de Bajas, en la Casa de Bajas, allí en Madrid, luego de, de la palinera, no me pasa que no es algo más, y me he sacado ya a mí, este ordenador, este portátil ya es nuestro, la asociación no tiene portátil, ya me va a salir, ya me va a salir, en principio, quiero saludar a todos ustedes, por estar esta tarde, acompañándome, acompañándome aquí, verdaderamente, es un honor que, que estéis aquí, cuando no vais a ver, ninguna hora mía en directo, como en otra ocasión, sería lo normal, sino que vamos a ver, a la presentación que ha hecho, mi amigo Ramón Palmeral, sobre el libro, en principio, quiero, aparte, agradecer la presencia de todos ustedes, hay muchos conocidos de las artes, incluso familiares, mi mujer, mi hija, mi tío, tengo, me quedaron, me quedaron ahora mismo, y tengo aquí presente, en primera fila, el Mickey Manolo, el marido de mi tía, de mi tía, Marta, ¿no? Lozano, lozano, maravilloso. Bueno, y por supuesto, quiero agradecer a Lonex, por haberme cedido esta instalación, para poder hacer la presentación, la segunda vez que, una próxima vez, puse aquí pintura, y ahora, pues, presento, presento, en el libro, yo no soy escritor, ni muchísimo menos, ni lo pretendo tampoco, lo único que he hecho, ha sido recopilar, durante más de diez años, varias partes de mi, de mi vida, todo mi, mi currículum, y lo, para presentarlo aquí, no sé si estará muy bien o no, o estará mal o regular, lo que sí les puedo decir, que lo he hecho, lo mejor que sabe, pero no es que ha tardado tiempo, en absoluto, para poderlo, para poderlo desarrollar, lo mejor posible, como hago en cualquier otra de mis obras, lo he tratado de igual manera, en él, el libro es una, una realidad que alberga a otra, que ese, el desarrollo, de sueños que tuve, de niño, de ser, de ser pintor, la primera vez que, que vi a una persona pintar aquí, en Agua Varga, teniendo yo cinco años, eh, pues, me ilusionó mucho, el ver como, como hacía, como reflejaba, plasmaba en un lienzo, una, una casa, una tienda barca, que había ahí, dentro, ante el cruce, de la, de la carretera Cartagena, pues, eh, y bueno, ahí partió, me ilusionó, casualmente, vivía, había una vida aquí, a la calle Huelva, número 8, y, la vivienda contigua, la que vivíamos nosotros, pues, había un pintor, también, y, yo me quedaba mirando por los cristales, y, el hombre, de vez en cuando, me decía, chaval, pasa para dentro, no me pañen los cristales, siéntate ahí, una sola. Bueno, así, poco más, no es un poco, que nació mi, mi afición por la pintura, y, de los años, probablemente, un principio con muchísimas dificultades, de otra, porque, en un principio, cuando a unos padres les decías, eh, que apenas tenía, bueno, no tenían el significado de estudios primarios, apenas sabían leer y escribir, pues, les decías que quería ser pintor, pues, era como si tuvieras, que trabajara un circo, o de torero, o algo así, eso era una locura, como se podía vivir de pintar, y, bueno, pero, eh, yo, eh, eso no me desanimó, y seguí haciéndolo, practicándolo, cada rato que podía, en un principio era muy complicado, porque, trabajaba, yo iba a pasar a trabajar de continuo, con 12 años, y, y claro, cuando, después me fui a hacer terrazo, y demás, pues, el pincel me temblaba en las manos, o en la pincel, acostumbraba a merear muchos besos, pues, era muy complicado. La vida es que ha cambiado mucho, muy teniendo en cuenta que, según me contó mi madre, la primera corchón en el que dormí, era de, de paja machacada con una maza, para que no me pinchase, cuando dormía, en la cuna. Posteriormente, vinieron el de viruta de corcho, luego vino el de borra, luego el de rana, después el de tortito de esponja, y después el de muelda. Y sí, como ha dicho antes Ramón, el que abrir un grifo del agua, y moverlo para un lado, te sale caliente, el de muelda para el otro, te sale frío. Antes había que ir a al jive, calentar el agua en una olla, al lado del fuego, y luego mezclarla, y ir en un barreño lavándose los madres, a los hijos, a los maridos, a la mujer, y viceversa. La vida, sin darnos cuenta, ha cambiado los 50 años, últimos, más que en los 2000 anteriores. Y eso pues no es fácil de asimilar, hoy en día vemos muchas veces, los medios de toque los jóvenes, lo ven hecho el móvil, hacer muchas cosas de los, que se hace hoy en día, pero el cambio ha sido muy grande. Y aunque no lo parezca, el artista, el pintor, el escritor, el músico, o el actor, cualquiera de las artes, se tiene que basar en los sentimientos. Las personas no somos nada, sino nuestro pasado. Mi historia, mi vida, es la que ha hecho que hoy sea como soy. Y, y bueno, eso lo tengo que reflejar en, tengo que hablar, el escritor tiene que hablar de lo que sabe, y yo de lo, de lo que ha vivido. Igual lo hago yo en la pintura, porque la pintura fue el primer medio de expresión que conoció el ser humano, antes de que la, de la escritura, las pinturas rupestres, en que ella se refleja, era la pizarra de aquella época en la que se refleja por donde había que decidir con la lanza, con la flecha del animal para poderlo capturar, para comerlo. No para que se le pudiera escapar y se lo comieran a las alemanas. La vida ha sido, ha sido muy complicada y en eso, por eso, en cada obra que pongo, pues hago una pequeña explicación donde sitúo el punto de interés y el porqué de esa obra, aparte de las dimensiones, los datos técnicos de la misma, pues, por el fin de poder ayudar también a otras, a otras personas que puedan leer el libro, en el libro, en que me, de la comprender mi pintura, no pretendo dar a enseñar a nadie nada, yo sigo siendo un eterno aprendido y espero seguir siendo lo siempre, porque si no, cuando uno se cree que sabe algo, se ha negado a seguir aprendiendo, si ya cree que lo sabe, para mí. Bien, pues en toda esa obra además, hoy odio, huyo, del sentimentalismo. Una cosa son los sentimientos que uno tenga pasándose para hacer estas cosas, pero hay que oír de eso, del sentimentalismo. También de lo pintoresco y de lo arrendónico. Y eso es muy complicado cuando hacen una pintura que se refleja en lo pasado, anterior. Es complicado, es muy complicado. Y bueno, pues el libro se compone de, hay 807 imágenes, hay más de 90.000 palabras, es una barbaridad de trabajo, como les digo, y es que hay un índice para poderlo seguir, pero básicamente se divide en tres partes. Una biografía que realiza mi hija Alicia, mi hija pequeña, y posteriormente está el currículum desarrollado por varios apartados, en el que amplío son extractos, porque claro, hacer un resumen de todo pues sería muy complicado, muy amplio. Entonces, saco algunas cosas, del señor, algunas de las cosas que he considerado más interesantes para reflejar a Seguer. Y luego, una tercera parte, ya que es una reflexión sobre lo que vino del mundo del arte a través de los años que he oído, y esto lo hago porque, como ha comentado, la primera exposición fue en 1982, que coincide con el nacimiento de mi hija mayor y el día después. Pues ya nació el día 2 y yo hice la primera exposición en Cajador, de Alicante, como se llama Benjubilla, en 10 días, unos días después, el día 10. Y termina 40 años después, porque creo que 40 años han tenido un tiempo suficientemente amplio para poder opinar y reflejarlo en un libro. Además, ya con 65 años que cumplí el año pasado, pues era el tiempo suficiente, creo, para plamar. Finalmente, sigo trabajando. Uno de los cuadros que he sabido, por ejemplo, este de las escobas, que no sé si está en la pantalla ahora mismo, pues eso se está poniendo ahora mismo en Madrid, perdón, en Guadilla del Monte, hasta el día, creo que 12 de noviembre, junto con otros pintores del primer nivel del país, son 12, entre ellos, pues hay gente muy conocida que conocerá mucho de ustedes, como Antonio López, Eduardo Naranjo, Cristóbal Toral, Luis Javier Gaya, Gorucho, Guillermo Muñoz Vera, bueno, una serie de pintores, no me quiero dejar ninguno, pero los tres primeros que he dicho, principalmente, el primero, pues el conocido por todos los españoles, prácticamente, porque ha salido mucho en televisión, y un hombre muy conocido. También un apartado de la lucha que uno ha tenido por la pintura es complicado, porque viví en una época, cuando yo me interesé por la pintura de este tipo de pintura, estaba en moda la pintura, la pintura también abstracta, digamos, que era lo que estaba en moda, porque esto se consideraba que era una antigüedad, esto era una cosa del pasado, y entonces, por lo que estaba interesante, pues es hacer otro tipo de pintura. Creo que nunca fue así, porque la pintura abstracta, pues hoy en día, es una antigüedad, fue nacido con un cantique en 1910, y hoy en día, se dio un nato. Pero bueno, lo interesante es que cada uno, en el arte, no es una ciencia para ser explicada, sino para ser admirada, y uno no son matemáticos, a uno le puede gustar una cosa y a otro la otra. No pretendo tampoco que porque yo hago un tipo de pintura, todo el mundo lo tenga que gustar, y muchísimo menos. Claro que no, hay muchas veces que, seguramente si nos pusiéramos un pato de aceitunas, que todas son iguales, vamos cuatro personas a pinchar, y no pensaríamos la misma igual. Entonces, pues nada, pues creo que no, bueno, me hace una pregunta que me digo Ramón, que me digo el mundo del arte, pues como todo en la vida, como lo voy a ver. Esto, estamos en una actividad cultural hoy excepcional, en la que se presenta en el libro mío, yo soy algo conocido, digamos, debido a todo esto, aquí no hay, creo que ningún político, no hay ningún periodista. Pero es que en Elche se hizo, en la Plaza Báez, en la, en el aula de Cultura de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tampoco fue el mundo, ningún político, y ningún periodista. Lo que interesa en los periódicos, pues ese es el fútbol, la política, y al final las prostitutas, los prostitutos, lo que sea. No interesa, no interesa al mundo cultural a nadie. Hay una degeneración de la, de la sociedad terrible, terrible, y de las instituciones también, que son las que han corrompido todo. y ya decía Fragil de León que la libertad consiste en ser esclavo de la ley y hoy la ley no se cumple, donde no hay ley es libertinaje. Vamos, marca, vamos, muy, vamos, y el arte es algo que se considere que no es tan necesario como el pan, efectivamente, pero es lo que, lo que nos diferencia de los animales, ningún animal es capaz ni de crear arte ni de poderlo admirar. Espero que esta visión tan negativa que tengo vaya cambiando y las futuras generaciones hagan que que esto cambie de alguna manera positivo y llevamos una vida más sosegada y más más culta y con mejores proyecciones para todos. Muchísimas gracias a todos por ser así. Yo quiero hacer ya una explicación de lo que ha dicho él. aquí siempre se invita a políticos y a periodistas. Tenemos una lista con autoridades y periodistas y alguna vez me lo han preguntado que por qué no vienen. Invitados siempre están, ¿vale? Y como ha dicho Sabrin, es una persona no poco conocida, muy conocida a nivel nacional además. Entonces, es una pena que no ha habido nadie o por lo menos haya hecho después, pero invitados están. Lo quiero decir para que si alguno durara, ¿vale? Ahora, bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, yo creo que hay que aprovechar que es una persona que puede, no sé, decir lo interesante de su vida o de su obra o lo que quiera. y decir una cosa nada más sobre periodistas y políticos. Se han convertido hoy en funcionarios. El ejercicio de la periodismo y de la política debería ser vocacional. Tiene que tener una vocación. Yo he invitado a periodistas y políticos no porque no me habló con ellos. y ellos tienen un horario y de ahí no se sabe porque no cobran. Se hace por ahí y no va. Entonces el periodista si viene por la tarde no cobran porque están entonces se han convertido en funcionarios. vamos al acto y a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.